Es chingón encontrarse voces dentro de la Unión Europea que no estén repitiendo lo que los medios de desinformación tanto de Estados Unidos como de la propia Unión Europea han hecho un mantra, esto de culpabilizar a cualquier país o a cualquier persona que se oponga a sus políticas. En RT publican un fragmento de una carta que escribe un profesor de ciencia de la comunicación de la Universidad de Amsterdam, una carta dirigida a Rusia y a Vladimir Putin. El profesor se llama Cés Hamelink y es el director del Centro para la Comunicación y los Derechos Humanos de Amsterdam. En esta carta dice cosas como, por favor, dirigida a Putin, acepte nuestras disculpas en nombre de un gran número de personas de aquí, de los Países Bajos, por nuestro gobierno y nuestros medios de comunicación. Los hechos relacionados con el MH17, lo del derribo del avión de Malasia Airlines, se manipulan para difamarle a usted y a su país. El profesor de Holanda asegura que la mayor parte de los europeos están en contra de la vía política impuesta por la Unión Europea y Estados Unidos y dice que los portavoces de los poderes fácticos, los medios de comunicación controlados, siguen demonizando a Rusia. Aclara que rechaza los dobles raceros que se utilizan para Rusia y Occidente. En nuestras sociedades, dice, es necesario tener pruebas suficientes para condenar y a usted y a su pueblo los han declarado culpables por crímenes sin pruebas. Esto es muy cruel y es despreciable. Occidente pretendía poner a la opinión pública en contra de Assad, preparando terreno para un ataque en Siria, por ejemplo, y Rusia nos salvó de un conflicto que podría haber desencadenado en una tercera guerra mundial. La matanza de civiles sirios inocentes con ataques con gas por parte de terroristas de Al Qaeda, entrenados y armados por los Estados Unidos y pagados por Arabia Saudita, se atribuyeron a Assad y de esta manera era como Occidente pretendía provocar un conflicto armado. Las fuerzas occidentales han entrenado y armado a una oposición en Ucrania para perpetrar, de esta misma manera, un golpe del gobierno legítimo. Poco después, las fuerzas occidentales han creado y entrenado y armado a una llamada oposición en Ucrania para preparar un golpe contra el gobierno legítimo de Kiev. Los gobiernos occidentales reconocieron rápidamente a los golpistas, recibieron préstamos de dinero de nuestros impuestos para sostener su nuevo gobierno. El pueblo de Crimea no estaba de acuerdo con esto y lo demostró con manifestaciones pacíficas. Esto es muy cierto. Las acciones de francotiradores anónimos y la violencia de las tropas ucranianas ha convertido a estas protestas en demandas de independencia de Kiev. Los hechos que se mencionan sobre el MH-19 se manipulan para difamarlo. Para difamarlo a usted y a su país, Rusia está acusada injustamente, sin pruebas ni investigación, de entregar las armas que supuestamente derribaron el avión. Por este motivo, los gobiernos occidentales afirman que tienen derecho a presionar económicamente a Rusia. Es cierto, por desgracia, que nuestros medios de comunicación han perdido toda independencia y no son más que portavoces de los poderes fácticos. Vemos que los gobiernos occidentales no sirven a la gente, pero trabajan por un nuevo orden mundial. La destrucción de las naciones soberanas y la matanza de millones de personas inocentes es, al parecer, el precio que hay que pagar por lograr este objetivo. Nosotros, el pueblo de los Países Bajos, queremos la paz y la justicia, tanto para Rusia como para Ucrania, remató terminando su carta el profesor Cés Hameling de Ámsterdam. Y es una de tantas voces que hay en la Unión Europea y en los Estados Unidos que se dan cuenta de lo que pretenden estos nuevos, bueno, estos aliados para desestabilizar a un gobierno de una nación muy poderosa como es Rusia. Muy interesante la carta. Yo ahí se las dejo, compas. Saludos. 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 Gracias por ver el video.